Los datos del paro del mes de agosto registran un aumento del desempleo en 21.884 personas, situando el número de personas demandantes de empleo en 2.572.121. Se trata de la cifra más baja de un mes de agosto desde 2008 y en los últimos 12 meses la reducción del desempleo es de 130.579 personas, un descenso del 4,8%. La reducción del paro tiene que seguir siendo el objetivo de la política económica en España para llegar al pleno empleo. El incremento del desempleo que se repite cada mes de agosto es consecuencia de un modelo económico que genera mucha estacionalidad en algunos meses del año en España y, por tanto, inestabilidad en el empleo. El gobierno debe abrir un espacio de diálogo social para reforzar la estructura productiva mediante una política industrial verde y sostenible que impulse la transformación y la modernización de nuestros sectores económicos y seguir avanzando en el cambio de modelo productivo, apostando por sectores y ocupaciones de mayor valor añadido que propicien la creación de empleo de calidad y una mejora de la protección social, ligado a la reducción legal de la jornada laboral a 37,5 horas semanales de inmediato. Reducir la jornada laboral es una cuestión de justicia social, de solidaridad y un mecanismo esencial para avanzar en la igualdad de género y, además, una medida de distribución del aumento de la productividad y de los beneficios empresariales que tienen una repercusión directa en la creación de empleo de calidad. Por eso, desde Comisiones Obreras, hacemos un llamamiento a las organizaciones empresariales a apostar por un acuerdo para llevar a cabo esta medida, así como a todos los partidos del arco parlamentario a comprometerse con la reducción de la jornada laboral para contribuir a la creación de empleo y a la mejora de las condiciones laborales. Por eso, desde Comisiones Obreras vamos a llevar a cabo un proceso de movilizaciones para conseguir este objetivo.